se han dado una tinta a planta mirá, perlito pará, pará ¿estás nerviosa? vení, vení, mostrame el painado quien me painó A ver, mirá, mirá, mostrame Sí Para que etiqueta, para mostrarle la abuela Mirá para acá Qué bonita A ver A ver A ver A ver Hola, decime Hola Hola No lo beso Ah, otro más, otro más Ahí está A ver A ver Ah Eso es moco De vuelta Ah Es más y todo Sí No 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 ¡Gracias! 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 ¡Está contenta! ¿Está contenta? ¿Sí o no? ¿Te gustó? ¡Gracias! Bueno, ¿Quieres mandarte un saludo a alguien? ¿Un saludo a alguien? ¿Un saludo a alguien? ¡Hola! ¡Me mató el premio! ¡Me mató el celular a Mami! ¡Me mató el celular a Mami! ¡Háblale! ¡A ver! ¡Uno! ¡Nos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Nona! ¿Cómo te llamas vos? ¡Dali! ¿Cuál y cuándo? ¡Dali! ¿Y tu mamá cómo se llama? ¡Nina! ¿Y papá? ¡Cesar! ¿Y tu hermana? ¡Mario! ¿Y vos? ¡Dali! ¡Dos! ¡Dali! 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 ¡Eso! ¡Dali! ¡Eso! ¡Dali! 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 ¡Barrón! ¿Vos le querías mamá? ¿Y tu papá? ¡Nina! ¿Le hagas un beso mamá? ¿Le hagas un beso mamá? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Me muero para la cámara! ¡Qué es eso! ¿Y papá le hagas un beso? ¿A mi? ¿Le hagas un beso? Le hagas un beso Es pero mismo la mamie huelga ¡Quién es muy payasío! Otro Tenés los ojitos Seguidando bien todo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Ajá! 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 ¡Decíle chau! ¡Decíle chau a la cámara! ¡Chao! ¡Ajá!